Cada vez son más las personas que compran por Internet. Según el barómetro de consumo de CTLM, el último año la mitad de las adquisiciones de teléfonos móviles y un tercio de las compras de electrodomésticos se realizaron a través de Internet. Por otra parte, están aquellos que prefieren seguir visitando las tiendas físicas por miedo a que la compra no llegue o se deteriore por el camino. Desde el comparador financiero el Pmicash.com aseguran que este riesgo puede eliminarse gracias a los seguros de protección que incluyen algunas tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona un seguro de protección de compras? Estos seguros de protección de compras cubren el robo o daño accidental de la compra que se haya realizado con la tarjeta de crédito. De esta forma, si adquirimos un smartphone a través de Internet, y este llega roto o en mal estado, la aseguradora pagará el coste de la devolución al comerciante o, si este no la acepta, nos abonará el precio del móvil. Estos seguros también tienen límites. Por un lado, está el plazo de reclamación por el robo o daño del artículo comprado por Internet. Una vez transcurrido ese tiempo no se podrá reclamar. Otro aspecto a tener en cuenta es la indemnización máxima que pagará la aseguradora por incidencia y año. Por ello, antes de nada, es importante revisar las condiciones del seguro de protección que hemos contratado. Pocos bancos convencionales incluyen estos seguros en sus tarjetas de crédito, pero sí suelen ofrecer protección de compras online aquellas tarjetas gratuitas que pueden contratarse sin necesidad de cambiar de entidad. Por ejemplo, las tarjetas de WI-5 de Evo Finance. Además, estas no tienen comisiones de emisión ni de mantenimiento o renovación. Tarjetas de crédito con seguro de protección de compras por Internet. Ventajas de comprar con tarjeta Aparte del seguro de protección de compras, también existen otros seguros muy útiles a la hora de adquirir bienes o servicios a través de Internet. Por ejemplo, existen tarjetas de crédito que incluyen un seguro gratuito de asistencia, y accidentes que se activa inmediatamente al comprar el billete de cualquier viaje. La cobertura de estas pólizas suele incluir la indemnización en caso de pérdida de equipaje o el pago de los gastos médicos en el extranjero, entre otros. Las tarjetas de crédito también ofrecen descuentos en compras en determinados comercios o gasolineras. En ocasiones, también devuelven una parte del importe de la compra realizada, ya sea a través de Internet o en tienda física. Desde el pmicash.com recomiendan utilizar la modalidad de pago a fin de mes con el objetivo de no tener que abonar intereses. Si, por el contrario, se opta por devolver lo gastado con la tarjeta a plazos, la entidad puede aplicar un interés del 20% o superior. En caso de reembolsar las compras en cuotas, es aconsejable que las mensualidades no sean demasiado bajas, sino, podríamos tardar mucho tiempo en saldar la deuda con el banco.